Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la amable audiencia. Me encuentro en las instalaciones de la USO donde se está llevando a cabo una asamblea general y también posiblemente una rueda de prensa donde dan a conocer las diferentes actividades del paro nacional. Pero para ampliar estas noticias tenemos al líder social David Ravello que nos contará acerca de la agenda de este fin de semana. David, con la muy buena tarde los saludamos y cuéntenos cuál será la agenda que se llevará a cabo en Barranco Bermejo. Muchas gracias, un saludo a toda la comunidad de Barranco Bermejo, precisamente reunidos acá al comité de paro. Tenemos previsto para esta tarde a las 3 una actividad, hay un plantón frente al sitio donde le prestan el servicio de salud a los maestros. A las 5 de la tarde una concentración en el parque Camilo Torres. Luego el sábado a las 5 pues se va a hacer una especie de perifoneo por las comunas de la ciudad. El domingo también hay una actividad después de las 5 de la tarde. El lunes tenemos previsto realizar una actividad con habitantes tanto de Yondó como de Barranca Bermeja en el puente Guillermo Gaviria. David, en las últimas horas pues se ha visto evidenciado pues algunas restricciones por parte de la alcaldía distrital acerca del toque de queda a partir de las 10 de la noche. Cuéntenos ustedes cómo toman estas restricciones en la ciudad. Bueno, no conocía, no sabía que el día de mañana y pasó mañana había toque de queda. Vamos a interlocutar desde luego con las autoridades para que se garantice la protesta pacífica. Como lo hemos manifestado, nuestras acciones son pacíficas y venimos haciendo todo un esfuerzo para que este comité de paro tenga toda la representación y la legitimidad que ha venido ganando, no solamente del 28 de abril, sino en todas las jornadas que hemos realizado y en ese sentido vamos a seguir trabajando para llegar a los ciudadanos y ciudadanas de Barranca Bermeja para que se haga sentir la protesta del paro cívico nacional. Por último, David, invitemos a la comunidad las actividades que se realizarán a las 3 y a las 5 de la tarde en el Camilo Torre. Sí, invitando a la comunidad a participar a las 3 de la tarde en el sitio donde se presta la salud, ahí cerca del Parque de la Vida, a los maestros y a las 5 en el Parque Camilo Torre. Desde luego, guardando todas las medidas de bioseguridad, como lo hemos venido haciendo, para prevenir cualquier tipo de incidente frente a esta pandemia, pero participar activamente porque nuestros derechos no están confinados. Gracias, David, por acompañarnos en esta emisión y, pues, como lo ha dicho el líder social, con todos los protocolos de bioseguridad, hoy en la tarde a las 3 y a las 5 de la tarde y posteriormente la otra semana se realizarán algunas actividades artísticas en el Camilo Torre. Un informe especial de Carlos Cuadrado para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.